¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Desgraciados! Por fin nos vemos como se debe ¿Su merced? Así Sin altivez Parece una mona Como todas las otras Y su merced es una cucaracha aplastada Ya me habían hablado de su lengua La marquesa en Río de Janeiro ya me previno Desgraciada de la marquesa Aún desde lejos continúa haciéndome daño No La marquesa tan solo Me preparó para tratar con una enemiga peligrosa Y su merced si tiene fuerza En el lugar más peligroso En el corazón del comendador El comendador y yo ya no somos uno solo Somos dos Dos separados Y cuanto más separados estén Será mejor Si vuestra merced no tuviera el mal genio Del que ya me han hablado Yo pagaría Para que partiese Pero sería inútil ofrecerle Yo tengo piernas para andar Y cuando yo quiera Ni siquiera presa pierde la soberbia Desgraciada ¿Qué es lo que quiere de mí? Dígalo de una vez Su merced creció en el corazón del comendador Como un árbol y ser arrancado por la raíz Y solo cuando el terreno esté limpio Otro árbol podrá crecer El amor del comendador por mí Por eso, chica Quiero a su merced lejos Lejos de mí Cuanto más lejos esté Más pronto será olvidada El comendador nunca ha de olvidarme Pero si su merced está lejos Si es esclava en otra parte Yo no voy a volver a ser esclava De ninguna persona Yo soy libre Con ese color de piel ¿Quién lo sabrá? Negro Es negro Cuando el terreno esté limpio Otro árbol podrá crecer El amor del comendador por mí Por eso, chica Quiero a su merced lejos Lejos de mí Cuanto más lejos esté Más pronto será olvidada El comendador nunca ha de olvidarme El comendador nunca ha de olvidarme Pero si su merced está lejos Si es esclava en otra parte Yo no voy a volver a ser esclava De ninguna persona Yo soy libre Con ese color de piel ¿Quién lo sabrá? Negro Es negro Es negro Cuando el terreno esté limpio Otro árbol podrá crecer El amor del comendador por mí Por eso, chica Quiero a su merced lejos Lejos de mí Cuando más lejos estaba El comendador nunca ha de olvidarme Pero si su merced está lejos Si es esclava en otra parte Yo no voy a volver a ser esclava De ninguna persona Yo soy libre Con ese color de piel ¿Quién lo sabrá? Negro Es negro